La movilidad urbana de calidad es fundamental para construir sociedades sostenibles e inclusivas que se desarrollen en armonía con el medio ambiente. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y KfW, Banco Alemán de Desarrollo, trabajan desde 2013 junto con la Latin American Investment Facility de la Unión Europea para implementar el Programa de Mejoramiento del Transporte Público Urbano. Esta iniciativa busca incentivar la inversión en el desarrollo de la infraestructura de movilidad sostenible y la reducción de las externalidades que se derivan del transporte en ciudades de América Latina, tales como emisiones de gases efecto invernadero, emisiones de material particulado. Congestión, tiempos de viaje. Para lograr este objetivo, se desarrollaron siete proyectos en cinco ciudades de dos países latinoamericanos, Panamá y Perú. En Panamá se desarrollaron dos proyectos en dos ciudades, Ciudad de Panamá y el Distrito de David. En Ciudad de Panamá se generó un estudio de factibilidad que busca mejorar la oferta de transporte público en el centro de la ciudad a través de un tranvía conectado con la red de transporte masivo. En David se generó la formulación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible del Distrito de David y las localidades conurbadas de la provincia de Chiriquí, para contar con un sistema de movilidad atractivo, eficiente, incluyente, seguro y amigable con el medio ambiente, para todos los habitantes del Distrito de David. En Perú se trabajó en las ciudades de Piura, Trujillo y Lima y Callao. En Piura se trabajó en la formulación del Plan de Movilidad Sostenible de Piura, que busca mejorar la calidad de vida de los piuranos, a partir de un Plan de Movilidad Sostenible que brinde alternativas de transporte incluyentes, eficientes y seguras para los habitantes de la provincia de Piura, a favor del desarrollo sostenible y competitivo. Asimismo, en Piura se realizó el estudio de preinversión para la correcta implementación de la fase 1 del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad. Lima, la capital peruana, recibió asistencia técnica especializada durante el desarrollo de los diseños constructivos de la línea 2 y los estudios de factibilidad de la línea 3 y 4 del Metro de Lima. Lima y Callao. Se realizaron estudios de consultoría para el diseño institucional y del proyecto de ley de la Autoridad de Transporte Urbano, ATU, que hicieron viable su implementación. En la ciudad de Trujillo se llevó a cabo el estudio de factibilidad para la construcción del corredor troncal Norte-Sur, que permita ofrecer un transporte público de calidad y con altos estándares operacionales. A través de estos proyectos, CAF, KFW y la Unión Europea promueven la generación de ciudades más sostenibles en América Latina. Con 3 millones de euros invertidos en el programa, estas instituciones fomentan la movilidad urbana sostenible como un mecanismo que incida directamente en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.